Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos algo muy especial. Nos invitó a su casa un jeque árabe que tiene una colección privada de Messi, valuada en cientos de miles de dólares. O sea, es una locura. Vamos a ir seguramente con Brunito y tal vez con Mesismo. Bruno tal vez lo streamea, yo voy a estar vloggeando. Y bueno, vamos a iniciar la aventura a ver qué nos encontramos. Let's go. Bien, ya estamos llegando. Bruno sigue en stream. Ahí está Mesismo. Estamos un poco todos nerviosos porque no sabemos qué nos espera, pero estamos muy, muy ansiosos. Thank you. Bye bye. Estamos. Llegamos. Me quedé dormido en el auto. Estaba re cansado. Miren gente, esta camioneta entienden que está toda tipo personalizada nomás por Argentina. O sea, es una Range Rover. O sea, el interior la personalizó solo por Argentina. Ya estamos aquí en la casa, estamos a punto de entrar al museo. Bienvenido, bienvenido. Gracias por su tiempo. Bienvenido. Así que bueno amigos, estamos a punto de ir. Es una experiencia única amigos. Mirá qué lindo espacio. Nos trajeron comida. Una torta de Argentina amigos. Un arreglo floral me parece. Ah, pensé que era una torta. ¿Qué es una torta? Ah, son flores. Ah, pensé que era comida. Tengo demasiada hambre me parece. Ya pego comida en cualquier cosa. Permiso. No, no, no. Oli Argentina soldado. Ah, que le hagan soldado. Está muy recatado. Sí, sí, amigo. Está muy recatado. Pero más que nada, ¿no? Por el lugar donde estamos, ¿no? Porque él, no sé, junta un montón de gente y hace tours a su museo. Y corte, yo la escribí, le dije, che, al del otro día no llegué y ya me voy. Y me respondió y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Tengo un montón de cosas que hacer, pero espero que... ¿Qué te da igual a Tico y que traje? ¿Es que eso se pregunta o es como le da a una mujer? Hay que preguntarle a Carlito, al español. Hola. Este es Canac. ¿Canac? Canac. Ah, sí, es bueno. Sí, creo que sí. Kolechi. Kolechi. Sí, Kolechi. Kolechi. Este es rico, dulce. Uy, este es tapiola, ¿eh? Está muy rico. Bueno, gente, acá tranqui. Todavía no tengo leche. La queso es un jeque. A punto de entrar a nada, uno de los mejores, bueno, mesismo debe ser lo mejor. Este es para vos, debe ser el mejor museo de cosas de Messi. Bueno, está elástico, sí. A punto de ir, creo que hay camisetas que usó Messi. No, gente más por él. En este museo hay camisetas que usó Messi, camisetas firmadas, hay de todo, así que nada. ¿Dónde está el museo más grande de Messi en el mundo? ¿Es este? Hoy sí, qué loco. Siempre estamos en el mejor. Es oficial, salvo que no sea el de él. Claro, por eso te digo, qué loco que no haya uno así oficial. Pero viste que decía, tiene cosas que no puede creer que tenga. Como diciendo, ¿de dónde sacaste esto? Claro. Contaste que hay cosas que hasta Messi sorprendió que las tengas. En el estilo de grabar a los guillos, grabar chubas, chubas, chubas. Párteles más guajas a la mesa y bojadas fallos. Es verdad. ¿Este es la entrada al museo? Ah, esta es la entrada de la casa. Ok, ok, ok. Ah, bueno, así es una casa de... Para recibir. De recibir, nomás. O sea, es una entrada... Uy, qué lindo el interior. Ahora sí. Bueno, entramos. Uy. Uy. Uy, mira, tiene un ascensor aquí. Uy, espérame. Permiso. Bueno, gente. Fua. No, miren esto. Qué lindo estilo. No, a mí lo quise. No, a mí lo quise. No, hombre. No, el ascensor. El ascensor es todo volado. Vamos. ¿Entramos todo? ¿Entramos? No sé, aquel lado. Vamos, chuchillo. Vamos, chuchillo. Vamos, chuchillo. Pero vamos. No, no, no pierdo. Ah, bueno, bien. Es un ascensor con Wi-Fi. Está en casa, no. ¿Qué? Es el centro comercial. Es un ascensor con Wi-Fi. Tiene hasta musiquita este ascensor. Es verdad. Hay música de ascensor. Ya me imaginaste ser un ascensor de ahora en tu casa. Está muy lindo. Acá arranca. El vecismo va a flipar. ¿Estás listo? Voy a grabar tu reacción. Qué es este lugar? No, ya tienes los de ahora. Ahora, 1, 3 Amigo, ¿qué es este lugar? ¿Qué es? No, las remeras. ¿Cuántas tiene? No sé con esta oportunidad. También, la gente es de México. Ahora, la cantidad de remeras es filmada. Filmada, ¿no? Filmada, ¿no? La obra de seis. La obra de cuatro. Chau. Más información www.mesmerism.com y tomó una foto con la camiseta y todo el periodismo hablaron de esta foto 500, 600 solo hay 10 de estos pero venían a verlos afuera son los que están usando ahora no? hay solamente 10 esa está hermosa 29 no, 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 no nació 4 días después y los tiene ahí comparados un pedacito de pasto del Camp Nou no, esto es loquísimo lo toqué lo toqué miren las botas de Messi reales wow no puedo creer que increíble y vemos el talle ahí 9 Messi es el talle 9 eh comprobado y acá tenemos otras más también no, clásicas no 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 como un bebé mañana vamos de la cancha todo así me parece con la nueva cabana café árabe lo que parece ser unido que no se que es pero está rico estamos como queremos salud brunito salud papá por más noches así vamos a sacarnos la foto todos juntos saludar y acá termina todo muy bonita charla ya está nerviosa bueno vamos a nosotros vamos vamos a ver la foto bueno cerramos la noche estuvo muy divertido estamos muy cansados yo me muero de hambre así que lo despido acá les dejo un video por si lo quieren ir a ver no sabéis suscribirse dejar like y nos vemos en los próximos videos